...una intervención de Correa, más lo que brindó Espinosa desde que entró, al equipo le costó mucho generar situaciones. Sobre todo porque Tomás Martínez, que es un poco dentro del vértigo que propone la selección argentina, el que da la pausa y un poquito también el cerebro, apareció a cuenta gotas. Cuando apareció, generó ese pase, por ejemplo, para el primer gol de Correa. Panamá lo empata cinco minutos después del gol del ex jugador de San Lorenzo, con esta bomba tremenda desde afuera del número 10 Rodríguez, una salida en falso de Monteseirín, el espacio y el remate. Argentina tuvo este tiro libre de Rolón para poner el 2 a 1, pero va a padecer otra jugada de Pereira con este pase de Díaz que también pudo haber sido el 1 a 2. Por eso el resultado del primer tiempo estaba bien. En el segundo, tremenda atajada de batalla, a un remate del número 18. Esmol que ha tenido esta y ha tenido una inmejorable para poder conseguir un resultado mucho más histórico todavía para su selección. Va a aparecer en escena Correa. Correa es el que te responde todas las preguntas, es el que te corrige todos los errores. Y es el que termina aquí generando una situación muy positiva y el que le da el pase a Espinoza para esta situación que Martínez no puede aprovechar. Le queda muy atrás la pelota y cuando gira no la puede enganchar. Este era el mejor momento de Argentina. Argentina le llegaba, ya estaba Espinoza en la cancha, ya estaba Pavón, ya dominaba el juego aéreo también en área contraria. Espinoza exponiéndose, quedó con dos defensores. Quedó con Monteseirín y con Casasuelo ante la salida de Suérez por lesión y la elección de Cubas en su lugar. Otra vez ganando desde lo alto con Monteseirín. Era el momento donde Argentina hacía todo bien. Aparece lo que corona ese momento, el gol de Correa. Balón largo, gana Espinoza como siempre desde su ingreso y Correa que acompaña la tiene que soplar a la red desde afuera. Un toque casi de pull, de billar, el de Correa, tac, adentro del arco. Cinco minutos más tarde, cuando antes tuvo esta chance, otra vez de la mano de Correa, le empatan el partido al equipo de Grondona. Correa no juega casi nunca mal y siempre cuando tiene que intentar algo, sabe muy bien lo que pide la jugada. Y aquí está lo que mencionábamos. Cuando parecía que se encaminaba todo a un debut con sonrisa, aparece Escobar, que había recuperado la pelota. Y que acompañó desde atrás a un equipo que estaba llegando para marcar y no esperando para marcar. Y después lo de Smoll, inconcebible. Si el empate para Panamá es un resultado inesperado y que seguramente será tapa de todos los diarios mañana en su país, si lo hubiera ganado Argentina con este gol de Smoll, Smoll entraba en la historia grande del fútbol panameño. No le digo a la altura de Deli Valdés.